Five Nights at Freddy's, una franquicia que comenzó como un videojuego simple pero entretenido. Algunos dicen que estos juegos están sobrevalorados, otros argumentan que, de hecho, no es tan reconocido como debería. Pero algo que no podemos negar es que FNAF es algo grande, y desde su nacimiento con el primer juego, ha sumado a millones de fans a sus filas. Pero, la fiesta no acabó hoy, ya que conforme han pasado los años, hemos tenido muchos otros juegos, mercancías y libros para complementar la franquicia. Pero el día de hoy, nos vamos a enfocar en lo que hizo Gran de FNAF, los juegos, y vamos a responder una pregunta que cientos de personas me han hecho. ¿Cuál es el mejor juego de FNAF y por qué? Primero tenemos que tener en cuenta una cosa, el factor nostalgia no aplica aquí. Vamos a hacer lo más justos e imparciales posibles. Otra cosa, este análisis será mi opinión objetiva, pero voy a tomar en cuenta algunas cosas y argumentos que ustedes me dejaron en las publicaciones de la comunidad que hice. Así que vamos a ello. Para hacer este análisis, vamos a tomar en cuenta cuatro filtros para definir a un ganador. En el análisis participarán el FNAF 1, el 2, el 3, el 4, el FNAF World, el 6th Location, el Freddy Fazbear's Pizzeria Simulator, la Ultimate Custom Night, el 1TD Special Delivery. Otros juegos, como por ejemplo los juegos Tron o Freddy's Space 2, no entrarán aquí, así que vamos a darle. El primer filtro es la historia de cada juego, tanto que sea autoconclusiva como que se sienta parte del universo de FNAF. Para empezar, el FNAF 2, al ubicarse en 1987 y contener sucesos como la mordida o conexiones importantes con otros juegos anteriores y posteriores, además de tener su propia historia interna, entra aquí. El FNAF 4, por supuesto que entra aquí al ser el juego que probablemente contenga más historia de toda la franquicia. De hecho, este es el único FNAF que hasta el día de hoy no ha sido descifrado al 100%. Por otro lado, el Sister Location continúa el camino del 4, pero introduce nuevos conceptos como los nombres de personajes o el famoso remanente. La conexión con el FNAF 4 es obvia, sin perder las referencias con el 2 y el FNAF World, pero teniendo su propia atmósfera, con el tema de Michael y su padre y la hermana. Pizzeria Simulator tiene una cita obligada aquí, ya que es el final de la historia original. Continúa la historia de FNAF 4 y Sister Location, además de elegir la de tuerca impresionante que fue que este juego sea literalmente un simulador de pizzeria. Con la muerte de Michael y el final de Henry y todos los animatrónicos, la bancorrosa de FNAF 4 fue una historia exquisita. Mecánicas. Abrimos este filtro con FNAF 2. Para lo básico que fue el primer juego de FNAF 2, incluyó los teasers y eso de añadirle brillo, la máscara, la caja de música, el no tener puertas y la linterna del pasillo acabándose, pero no las luces de la ventilación. Definitivamente un juego completo en todas sus áreas. La última de Custom Night fue la cúspide de FNAF, aquí entró todo lo visto en anteriores juegos. Y creo que no tengo mucho más que decir, más que el modo 50-20 es una bestialidad absoluta. En cuanto a los personajes, el FNAF 2 definitivamente entra aquí. Maldición, has visto la cantidad de animatrónicos que tiene por hablar de los visibles, porque debemos mencionar también a Henry, a Jeremy y a William que son mencionados. Wow, este juego me encanta. Casi cada uno de estos personajes tiene su propio algo que los hace especiales. Sister Location fue el camino a una historia más completa y compleja. Dejemos de lado a los animatrónicos un momento. Los personajes humanos, aunque como siempre no se nos muestran de todo, son increíbles. William y Elizabeth por sí solo sostienen todo. Michael entra a la acción. Y oh Dios mío, ¿alguien no gritó con esto? Por favor. Gente, además de personajes como Baby, Edward, Funtime Freddy y el resto de los Funtime son wow, asombrosos. Me encantaron. En cuanto al aspecto gráfico, escenarios, modelos y ese tipo de cosas. A ver, no soy un experto en esto, pero de los primeros tres, el FNAF 3 se queda con la medalla de oro, definitivamente. Basta ver imágenes como estas. Por otras cosas, el FNAF 3 no resalta mucho, pero es que Springtrap es fantástico. Y aunque no pueda sostener por sí mismo todo este juego, tengo que reconocer el maravilloso diseño que Scott le dio a este personaje. Sister Location vuelve a entrar aquí obligadamente. ¿Ustedes vieron el tráiler? Wow. El que los animatrónicos hayan sido del estilo futurista le añade bastante. Ender sabe increíble. Los escenarios son wow. Cada noche tiene lo suyo. El mapa de este juego es el más completo. Wow, en serio. Me encanta. Me fascina este juego. Ya sé, ya sé, hay otros juegos que se lo merecen más, entre comillas. Pero lo primero, Special Delivery es canon. Al igual que FNAF World y la Ultimate Custom Night, los tres son canon. Estoy trabajando en un video para explicarlo. Además, tenía que darle el punto que no le di por los personajes. Varios personajes y aún más skins para estos. Algunas son buenas, otras son malas, pero están ahí. Son originales e increíbles. Y ahora sí, contando todos los puntos, ¿cuál es el mejor FNAF? Tenemos un empate entre dos titanes, Sister Location y FNAF 2. Para definir un ganador, vamos a desempatar con lo que hace a FNAF, un FNAF. El ore. Así que analicemos los juegos. En Sister Location, tenemos cosas como la profundidad del juego. Como dije, la conexión con FNAF 4, los personajes humanos, además de las pautas para el futuro. Además de resolver misterios que durante mucho tiempo fueron un enigma completo. Dejando varios otros y siguiendo con la magia. Además que Sister Location, es el FNAF con mejores finales. Para empezar, el scooper. El final falso. La revelación del Hombre Morado y la cinemática de Springtrap al final fue alucinante. Épico. Pero wow, es que... El FNAF 2 es mucha cosa. Para empezar, es el debut oficial del Hombre Morado. Con eso del guardia anterior a ti, la mordida del 87, todo el tema de Mangle y Puppet, las otras víctimas, los minijuegos que se introducen aquí son épicos. ¿Cómo olvidar algo secretos? Los shadows, GG, el endoesqueleto, los paper plates. Más aún, los misterios que existen y el debate interminable sobre quién hizo la mordida del 87 aún persiste. Además de hacer la introducción al nudo de la historia. Es a partir de aquí donde la esencia de FNAF se forma y se concreta. Más que en el primer juego. Y es por todo esto y más que para mí el FNAF 2 es el mejor juego de Fighters at Freddy's. Pero algo me dice que pronto le arrebatarán el primer puesto. Y bueno gente, eso ha sido todo por el video de hoy. No olviden pasarse por mis otros videos de FNAF y de otras franquicias. Si les gusta, pues ya saben, se suscriben, denme un like y comentenme ustedes cuál es el FNAF que más les gusta o el que consideran el mejor. Y ahora, los saludos.